El equipo va a ser Aria, Piyu, Neri Domínguez, Orban, Mena, Solari, Díaz, Aracho y Montoya, Licha López y Reñero. Una semana así difícil, que bueno, seguramente hay que enfocarse mucho en el trabajo, hay que enfocarse mucho en lo que no se hizo y bueno, la única manera que conozco de salir de esta situación es trabajando y con mucho sacrificio. Un rival que viene haciendo las cosas bien, que está recién ascendido, pero que es un rival muy duro. Tenemos que mostrar un cambio total y bueno, de todos los aspectos, porque obviamente la imagen actual es la del último partido, que ha sido muy mala y bueno, tenemos que revertir esa imagen y bueno, hemos tratado de hacer la mejor semana. Sí que he notado un cambio muy grande en los jugadores, creo que esto pegó muy fuerte en todo lo que nos toca trabajar en el día a día, así que obviamente que queremos dar vuelta a lo que pasó en el último partido.